Ok, mira, te voy a enseñar el método que yo me inventé con el que les enseño a mis alumnos, ¿va? Vas a necesitar en qué escribir y vamos a hacer un cuadro. Bueno, mira, ya le puse título, toque de ordenanza, paso redoblado y voy a hacer cuatro cuadros a la derecha, uno, dos, tres, cuatro y ocho cuadros hacia abajo. Y listo. Yo trabajo con este ejercicio porque por lo regular trabajo con primaria y secundaria, ¿sale? Y yo le digo así, es plau, plau, el parrao y el parrao, ¿sale? Y aquí en el corre-corre marinero que te alcanza el capitán son las cuatrípulas. Obviamente para esto, primero les debí haber enseñado cómo se toca un plau, cómo se toca este ejercicio que es el parrao, que es donde yo hago redoble con mano izquierda y luego el remate con derecha, o sea, no hago el redoble con las dos baquetas, sino nada más con una para que me lo aprendan más rápido por las primuras de los desfiles del 15 y 16 de septiembre. Y después aquí en cuatrípulas, pues obviamente corre-corre marinero que te alcanza el capitán, ¿sale? Entonces es... Ahí está. Ojo, vuelvo a repetir, este es el método que uso yo con mis alumnos y sobre la marcha vamos corrigiendo y ya les voy aumentando un poquito de dificultad y ya les voy diciendo exactamente cómo se hace. Por lo regular esto es lo que ocupo yo para que se lo aprendan rápido porque lo necesitamos ejecutar en un lapso entre dos y tres semanas para los desfiles, entonces, para el desfile del 16 de septiembre. Entonces ese es el que yo ocupo, si te sirve puedes ocuparlo. Servido, nos vemos. Saludos.